¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que se abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Los sets exclusivos que van a salir, ahí se los voy a dejar en pantalla porque ustedes los estén viendo y también otro traje que está en el look de diamante, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Este chicos, me estaba averiguando un poco sobre, a ver si yo era feliz el 9 de febrero, que se empiece el evento lunar, entonces chicos ahí estoy averiguándome para traerles toda la información exclusiva sobre el evento este. Y también sobre la hora feliz, que será el 9 de febrero, si voy a estarme averiguando chicos toda la información posible para que ustedes la, lo, para que ustedes sepan cuándo será este, cada evento chicos, así que estén muy pendientes al canal, así que muchísimas gracias chicos, éxitos.